Bienvenidos a un video especial, estoy acá en Salto, me vine a hablar de un colega, Roberto, donde vine la vez pasada, ¿se acuerdan que pintó mi hijo? Como pueden ver, miren lo grande que es el taller. Está bien la cámara, papito. Estamos teniendo por adelante, no por adelante. ¿En serio? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un video especial. Hoy me tomé el atribuimiento de venirme hasta Salto, otra vez de vuelta a lo de mi colega Roberto Costollas, donde ahora vine con mi otro hijo, que lo tengo acá, al Call Keeper, la momia del medio. Y la idea de hoy es, vine a festejar el fin de año, al cual me junté con colegas. Como pueden ver, están todos sentados allá, son todo el oficio, son un grupo que se llama Locos por la pintura que estamos, un grupo selecto, VIP, pongámosle, y vamos a hacer un par de cosas. Entre ellas vamos a, hay uno que dice que va a soldar en chapa, que les va a mostrar a otro la técnica que tiene, vamos a ver qué tan cierta es. Bueno, momia, seguro que vamos a pintar algún guardabarro, algo vamos a hacer, vamos a firmar, no sé, nos vamos a divertir. Ahora recién terminamos de comer, como pueden ver, acá estoy con todos estos personajes, todo del oficio, ya unos que se van, otros que quedamos. Roberto, acá lo tengo a Roberto, Bertossi, Nata, Bertossi, el hijo, todos. ¿De dónde son? A ver, a ver si alguno dice. General Rojo. Chacabuco. ¿Usted? ¿Está en Castelló o de Pérez Millán? Viene ahí, usted al mismo lugar. Natalini de Villa Ramallo. Viene ahí, vos de Chacabuco. Chacabuco no digo más porque después me equivoco. Rojo. Acá el dueño del circo, Roberto. Y la momia que les habla. Así que vamos a ver que sale todo esto. A ver si nos divertimos. Y esperen, porque la frutilla del postre la dejo para el final para presentarlo. Acá, el niño mimado de todos. Usted, caballero, que sale en la sombra. Noto, visermo de Conesa, el mejor pueblo en la zona. Viene ahí. ¿Va a pintar algo? Lo que quiera. ¿Tira magia usted con el sorlete? Platos voladores, rabona. Viene ahí. ¿Está tomando coca por lo que veo? Sí, sí, coca. Bien ahí. O Manaos. Tenemos la frutilla del postre y tenemos al chiquito del postre. Florida, Miami. Me cagaste en inglés porque iba a decir algo en inglés y no me salió. Miami, Florida, ¿es tú? Que vengan conmigo. Si pueden ver, esta es la cabina donde pintó mi hijo la vez pasada, que les quise mostrar. Ahí está la nave en la que vinimos con mi hijo. Y nada, vengan que vamos a ver un poco el video y vamos a conocer un poco a todos estos personajes. Esta gente la conozco de un grupo de WhatsApp, gracias a ustedes, locos por la pintura. Todos tipos grandes, apasionados. Ah, esperen, miren. Vengan a esto. ¿Ven? Miren quién está acá. Sin lustrar, ¿eh? Como pueden ver, está lleno de tierra. Ahora vamos a ver si pintamos otro que preparamos ya. No sé si lo pinto yo o quién. Pero bueno. Alguien lo va a pintar. Hace un calor. Estamos a 26 de diciembre y es sábado. Miren todos estos personajes. La mayoría de pintores. Gente de primera. Gente humilde. Gente que le gusta lo que hace. Así que vamos a ver qué sale ahora. Dicen que alguno de todos estos va a filmar. ¿Quién va a filmar? ¿Quién va a soldar de todo esto? No es que sea conmigo. ¿Qué es? ¿Qué es? No, que me va a parecer que soy un borrano. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, acá, como pueden ver, este personaje, ¿de dónde es usted? General Rojo. General Rojo, preséntese, por favor. ¿Cómo andas, momia? Es un gusto. ¿Qué vas a hacer? A ver, contame. Le vamos a enseñar a soldar acá a un colega. ¿Con qué? ¿Con la autógena? Con la mic. Muy bien. Chapa 018. 018, a ver qué es lo que sabe hacer usted. Igual no soy soldado tampoco. No importa, pero algo hacemos. ¿No te agarra el corriente? No. Bueno, ¿cómo está figurada? ¿Dónde está el doño? ¿Te agarra? ¿Y vos qué estás haciendo acá? Yo hinchando la pelota. Está bien. Agarra, pará. Faltaría nomás de esto. Acá con Cotto, que le mandó un saludo hace un tiempo. Ahora lo tengo en vivo y en persona. Vamos a hacer así una vuelta con todo, porque todo tiene que salir en el video. Así comentan, comparten y crezco. Vamos. A ver qué es lo que sabe. A ver, a ver, a ver. Esta remera, fijate que después te voy a regalar una de roberlo que tengo. ¡Joya! Te tomo la palabra. Ah, dale. Yo no te voy a regalar porque no tengo. No, no, tampoco. Me voy a quemar la mesa. Oh, hijo que sabía soldar, che. ¿Qué pasó acá? La segunda, la segunda. ¡Vos mirá! Esto no lo he visto, esto sale así, en crudo. ¿Claudio Bertossi dijo que se llamaba? Bueno, dice que ahora sí va a soldar bien. Vamos a ver, se puso los anteojos. ¿Estás jugando? Sí, ya se jugando. Se siente mejor yo, con el labio. Supe. Vamos a dar una oportunidad porque como no es la máquina de él, capaz que no la conoce, pobre. Como el retoque que hizo ya lo Natalini. ¿Ah, sí? Sí. No tenía el soplete de él, no tenía el fundete de él. Está jugando, che. El sol sí quema lindo. Bueno. Ahí va mejor. Ahí está. ¿Dónde está soldando? Nada. ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Pum! Le doy el cachazo. A ver. No, no. Ahí solté. No quiero. ¿Dónde soldaste? Al costado. Ah, pero acá va a soldar a mi hermano que es el chapista. ¡Ah! El hermano es el chapista. Igual no es pintor. Igual que está mal que no la conocemos. Ahí está. Ahí está. Ya le están justificando mucho, eh. Claro. No, le ha tirado. Y la masa. Pará que te lo tengo con una pinza. Tenerla con la pinza. Jajaja. Segunda oportunidad, eh. Cuando no se ve nada. ¡Se ve nada! ¡Eh! ¿No se regula nada de ahí? ¿No se regula nada de eso? No se regula. No se regula. No se regula nada. No, no. No se ve nada. No se ve nada cuando... No tiene que estar más fuerte. No, no. Está más fuerte, más fuerte. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No tiene Superman que suelta con eso. Que ve todo. Se apaga la luz. Cabe aclarar que la mayoría somos pintores, eh. Juegan a chapista acá, viste. Esto es así. Prueba y error. Un poquito más fuerte y menos de gama. Se apaga la luz esto cuando... No, no se ve nada. Y se enciende gimonte. Espera, espera. Se apaga cuando... Jajaja. 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 ¿Pero no lo podés si la pongo de una? No, no. La señal. No vean nada. Ya esta listo, no miren las rayas. para los que no saben en las cabinas se desengrasa bueno, no mostremos la marca con esto y para controlar si el color está bien dado se usa uno de estos vamos a ver no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no a ver lo vamos a probar es Bilti la realidad es Bilti la verdad es que no estábamos con ninguna seguridad pero está abriendo la vida la verdad es que no estábamos con ninguna seguridad ¿me quiere? si si lo que quiero es los patas nunca vi alguien tomando vidas en una cadira la primera vez va a pintar el maestro de todos los maestros mirá el pata y todo la pata el más sapito de todos se llama Guillermo Loco de los Pagas de Conesa el más cojudo el de los cojudo va y una técnica que no la tiene nadie la pata la pata la pata la pata ¿qué te vas a hacer? si te vas a hacer está concentrado ahí está Esa va a ser la foto de portada Más hasta afuera No, no, ahí Si, creo que tiene un poco No, no, te falta apretar más el gatillo más al fondo Mira, ahí, a fondo Acordate de acá y dale Dale que me estoy regalando el calor Dale, vos mira ahí A fondo, a fondo El gatillo ponte más despacito la pistola No, 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 que mojo Eh, dale, dale 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 Perfecto No, de la mixta Cierto, cierto Cuidado Cuidado El maldito 2020 ¿Qué hace la corita? Ahí dejó todos los pelos pegados Ahí dejó todos los pelos Porque no corre el dinero Si no es muy hermoso Si no, me distan Ahí la llevó a Palabra Ahí la llevó a Palabra Ahí la llevó a Palabra Ese ahí todo Tengo que mamá Ahí se va a lanzarse ¿Qué? No, yo no tengo la nariz Mirá que se ha arrumbado Necesito que se pega ¡Ey! ¡Arcahuete! ¡Ey! ¡Eso es dispanto! ¡Purefe! ¡Si, si, si! ¡Garra muy! ¡Hay que agarrar el cenazo! ¡Averdadito! ¡Vamos! No hay buena era, porque no hay nada vuelta a España Digo que no, porque no ayuda y para venir a esperar Ah, pero no, yo creo La foto que pase más, por eso es un poquito más leo Hay nomás que no lo regalan el barniz Ahí va el tono Exacto 오른손 Más cerca Es el de Más que tiene una camina central Es una camina central La camina central No se siente Bien? Bien, el clisión Ya, para ti lo hago mira que es arregla vamos a poner un poco 10 minutos más rápido más rápido más lejos más lejos bien mas presencial que lindo No, lo que puede hacer es bajarse el brillo No, lo que ahora se va a complicar es el brillo Vamos a darle fin a este video, me estoy volviendo a mi casa Ya son como las 7 de la tarde, tengo unas 2 horitas de viaje Como pueden ver estoy acá, hay una rotonda en salto Y nada, la pasé de 10, gracias a toda esta gente por haberme hecho pasar un buen momento Espero que lo hayan disfrutado Para los que van a ver el video y después me van a decir que ninguno tenía cabina Máscara, estábamos dentro de una cabina con pintura al agua Para el lado de la extracción Sean un poquito que un poquito de pintura no nos va a hacer mal Así que espero que les haya gustado de vuelta Les mando un abrazo a todos, gracias, nos vemos en otro video, chau